¿Cómo estás? Buen día. Buen día, buen día, bien. Bueno. Buenos días. Bueno, en principio, claro, es conocer esta sensación de ser el decano de uno de los mejores promedios nacionales, el joven Esteban Schapp, que creo que es el mejor promedio nacional. Bueno, supongo que como decano de la Universidad Tecnológica Nacional, aquí en Concepción Uruguay tendrás un particular análisis de eso. Sí, en realidad el premio es la Academia Nacional de Ingeniería selecciona los mejores promedios de cada establecimiento que forma ingeniero. Entonces nosotros tenemos que mandar nuestro mejor promedio a la Academia Nacional de Ingeniería y ellos seleccionan siempre alrededor de 30 chicos de todo el país que tienen los mejores promedios. ya el año pasado nos tocó, lo pude acompañar yo. Este año lamentablemente no lo pude acompañar a Esteban a recibir el premio, pero lo acompañó Alejandro Noir como Secretario de Extensión. Nos parece importante estar al lado de los graduados destacados como institución. Ingeniero, una pregunta, ¿Esteban es de aquí de Concepción del Uruguay? No, no tengo ese dato. Ah. Para nosotros con que estudien la UDN... Ah, no, se hace... No es la primera vez que se premia a la Universidad Tecnológica Nacional. Tienen, no solamente acá, sino cruzando el charco, como decimos habitualmente, tiene una relevancia, tiene importancia, está considerada como una de las mejores facultades de ingeniería del país. ¿A qué se debe esto? Creo que es un trabajo de años, digamos, en la facultad, en todas sus gestiones, en las personas que han tenido la responsabilidad de conducir la universidad, que no somos pocos, digamos, yo soy el decano, pero hay un consejo directivo donde le integramos 15 personas, donde hay docente, graduado, alumno, no docente. Están los consejos de los departamentos de carrera, el departamento de materias básicas. La dirección en la facultad, en la universidad de colegiado, en la facultad nuestra también, hay 70 autoridades, por ejemplo, en la facultad nuestra, que tomamos decisiones y que somos elegidos, independientemente de las personas que, como los secretarios, que los pongo yo como decano, pero hay 70 personas que fueron elegidas en elecciones. En elecciones, siguen viniendo, ingeniero, siguen viniendo a la UTN alumnos de la República Oriental del Uruguay con la afluencia que lo hacían antes, por el tema del cambio también que les convenía. Sí, siguen viniendo. Nosotros tenemos más alumnos del departamento de Paisandú que del departamento de Uruguay, por ejemplo. Ah, mira vos. Ah, qué datito, ¿no? Ajá, ¿y a qué crees que se debe eso, Diego? No lo sé, creo que alguna de las cuestiones es que para los chicos de Constitución del Uruguay hay mucha oferta universitaria, por suerte. La UTN es una más. En otras ciudades también hay muchas ofertas universitarias, Paisandú, pero no en el caso específico de tintería. Gualeguaychú, por ejemplo, el departamento que más alumnos nos aporta a nosotros es Gualeguaychú. El segundo es Colón, el tercero es Paisandú y el cuarto es Uruguay. Uruguay. Bueno, también puede deberse a la multiplicidad de universidades y carreras que tiene Concepción del Uruguay. Creo que entre carreras terciarias y universitarias estamos muy cerca de las 80 carreras. Sí, sí, sí. Por algo nos llaman la Boston de Entre Ríos. La Boston de Entre Ríos. Y claro, y muchas de las carreras que dictan las otras universidades, hay carreras similares en las ciudades cercanas. En cambio de ingeniería, ¿no? Claro. Entonces, el que decide estudiar ingeniería, por ahí nos elige a nosotros. Digamos, nosotros tenemos alumnos de ingeniería civil que son del sur de Corrientes, de Federación, donde en la Facultad Regional de Concordia también se dice ingeniería civil y sin embargo nos eligen a nosotros. Lo que hemos visto, ingeniero, lo que hemos visto acá en Concepción del Uruguay, que hay muchas empresas internacionales que tienen una base acá en Concepción del Uruguay porque tienen como empleados estudiantes avanzados de ingeniería, de la comunicación, ¿no? Y no solo estudiantes, sino a graduados jóvenes. A graduados jóvenes. Y no solo de ingeniería en sistemas como, si bien son mayoría, obviamente, como suele suponerse, pero hay ingenieros electrometránicos que hace años están trabajando para empresas de Europa, para empresas de Estados Unidos. ¿Y cómo se trabaja desde Concepción del Uruguay para esta empresa? Y hoy estamos todos conectados. Digamos, el avance tecnológico permite que incluso hay programas donde hay dos personas pueden trabajar en un mismo proyecto, interactuando en los mismos planos, una sentada acá y otra sentada en cualquier otra parte del mundo. Claro. Pero además, supongo yo que la presencia de institutos como el INTI o el INTA también proporcionan una buena porción de interés en desarrollar alguna carrera de ingeniería. Sí. A ver, nosotros como país, digamos, en comparación con los países más desarrollados del mundo, tenemos la mitad de ingenieros. Y de algunos tenemos la cuarta parte, digamos, de ingenieros por habitantes. Es un déficit que tiene el país si quiere desarrollarse productivamente. Eso hace que nuestros alumnos, cuando se reciben, la gran mayoría está trabajando, y el que no está trabajando es por una decisión personal de que eligió primero terminar su carrera antes de empezar a trabajar. Pero es lo que yo le digo a los alumnos cuando los recibimos en el seminario de ingreso. Yo no les prometo que esta sea una carrera fácil, es una carrera dura difícil. Pero lo que les aseguro es que con constancia la van a terminar y otra cosa que les puedo asegurar es que cuando se reciben una manáquita de trabajo. Claro, que es lo fundamental de hoy, ¿no? Hablábamos con Juan de, bueno, no sé si tendremos tiempo por la cantidad de decanos que tiene esta ciudad de acá a fin de año, porque hay padres y alumnos, hay chicos que, bueno, están terminando la secundaria, y diría yo, entre comillas, hay que enamorarlos para ver a qué carrera sigue, ¿no? ¿Cuál sería la síntesis entonces cuando reciben a los ingresantes, o qué le diría el decano de la Universidad Tecnológica Nacional, el ingeniero García, a aquellos que todavía tienen dudas de acercarse a la UTN, ¿no? A ver, esto que te comenté antes, que el país necesita ingenieros para tener no solo una independencia política, sino una independencia económica, y para tener una independencia económica necesitamos ingenieros que se queden en el país y que trabajen, porque tengamos un país que produzca, viene desarrollado y no seamos solamente un país agroexportador, digamos. Esa es la primera, pero yo creo que lo más importante de todo es que los chicos tienen que estudiar lo que les gusta. Si les gusta medicina, tienen que estudiar medicina. Y no tienen que estudiar lo que les resulta más fácil, sino tienen que estudiar lo que a ellos les gusta, aunque les resulta difícil. Claro, aunque se tarde unos años más, que después el tiempo pasa y uno... Un año más, un año menos. No quiere decir que a un chico que le resulten fácil las matemáticas, les guste la ingeniería, digamos. Claro. Y no quiere decir que a un chico que le resulte fácil la biología, les guste la medicina. Yo creo que hay que trabajar para que... para que ayudarlos a que... a que estudien en el campo, en el que les va a gustar vivir, porque uno elige una profesión y... y en gran medida elige cómo vivir el reto de su vida. Exactamente. Sí, y hay otro condimento que es la vocación, ¿no? Mi padre decía que el mejor deseo que él podía tener para mí era que yo encontrara mi vocación. y es complejo encontrarla previamente, digamos. Es complejo saber, salvo que se tenga prácticamente innato un conocimiento de lo que uno quiere ser, que generalmente tiene más que ver con las artes que con las ciencias, pero incentivar la búsqueda de la vocación me parece que es casi obligatorio en estos casos. Sí, yo creo que, digamos, haciendo comparaciones de los cambios educativos que hemos tenido nosotros en las últimas décadas, esta cuestión de que en sexto año el chico termine el nivel primario y ya tenga que tomar una decisión orientada a la carrera, porque ahí origen su orientación en el secundario, si va a ser una escuela técnica, si va a ser una escuela comercial, un bachillerato, y un año, cuando uno tiene 11 años y cuando tiene 12, un año de diferencia, madurativamente, es importante y creo que el sistema actual lo obliga a decidirse antes, si bien no está todo dicho, yo soy bachiller y soy ingeniero, digamos, no quiere decir nada, pero lo que a mí me costó el primer año es una cosa que a los que eran técnicos no les costó, digamos. Claro, los chicos de la escuela técnica entran, con una ventaja, ¿no? Que no sé si termina siendo ventaja, porque como les resulta fácil al principio, el chico que viene de un bachiller, por ahí eso lo vemos, la UTN, cambia más rápido el chico de la universidad, porque se da cuenta de que le faltan un montón de cosas, adquiere un hábito de... Y se sale en más espacio de boxe, usted sale más rápido, porque fue el bachillerato, usted sale más rápido. Y bueno, y esas cosas suceden. Sí, claro. Lo que sí, digamos, que es una preocupación que tengo en lo personal, y por suerte la gente que me acompaña lo ha tomado en ese sentido, es el acompañamiento que le hacemos a los... a los alumnos una vez que los tenemos... que los tenemos adentro, digamos, porque en la ingeniería la deserción del primer año es muy alta. por suerte nosotros este año tuvimos que abrir algunas comisiones más en una materia que es física, que sea en el segundo cuasimestre, en primer año, y la tenemos que abrir porque los chicos no nos abandonaron a mitad de año. Y eso nos parece un dato interesante. Es un avance. un avance que ya lo llevaremos a números estadísticos, como a mí me gusta, pero a ver, digamos, en la UTN se graduaron, en la UTN toda, todo país, en el 2017 se graduaron un 10% menos de 10% de los que se graduaron en el 2016. Ahora nosotros como facultad regional graduamos más, creo que graduamos el año pasado. entonces creo que esto de las personas que tenemos responsabilidad de gestión, de mirar la mitad del vaso vacío, que es lo que nos falta, pero también tenemos que mirar la mitad del vaso lleno, que es lo que tenemos, que es lo que nos da motivación para conseguir la parte que nos falta, digamos, eso es fundamental, estar permanentemente viviendo cómo nos va, qué cosas tenemos para corregir, y valorar qué cosas venimos haciendo bien. Y, Yuyo, ¿hay un seguimiento después de que se egresan, vuelven los chicos a la universidad a consultar, digamos, ¿hay un retorno luego de la recepción? Sí, nosotros estamos haciendo cosas en ese sentido, digamos, tenemos una dirección de graduado que está muy activa, los graduados es bastante difícil traerlos, porque nosotros formamos profesionales, no sólo para la construcción del Uruguay, sino para la región, hay mucha gente que tenemos que estudiar, que tenemos trabajando en distintos lugares ahí, en el mundo. Ahora los, perdón que lo corte, ahora los ingenieros que se quedan en la zona, muchos pasan a ser docentes también, ¿no? Muchos pasan a ser docentes, de todas formas, a mí me gustaría que que los graduados se acerquen más de lo que se acercan, seguramente nosotros no estamos haciendo todo lo que podríamos para 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 lograr eso, pero creo que venimos que venimos haciéndolo. Nosotros implementamos, desde que yo asumí cada año cuatro o cinco promociones de graduados, porque la idea que tenemos es que los nombres, todos los graduados de la carrera de grado estén en las paredes de la facultad. Entonces empezamos en el en la colación del 2015 con con alrededor de trescientos y pico de graduados de las primeras promociones, después seguimos en el 2016, ahora seguimos en el 2017, estamos a a veintiún, veintidós años atrasados con el tema de las placas, pero vamos haciendo cuatro o cinco por año. Esperamos en algún momento, en el mismo momento que 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 los chicos se gradúen podamos descubrir la placa y que el nombre de ellos quede para siempre en la pared de la facultad, que creo que es una forma de 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 reconocer la labor de graduado, porque como yo siempre le digo en estos actos, nuestra facultad es prestigiosa y y es reconocida y así es y es grande por el trabajo profesional de nuestro graduado y no solo por por la calidad académica que que la facultad tiene, sino por por lo que trabaja cada uno de nuestros graduados en los distintos lugares del país y del mundo que que prestigia nuestra casa. Yuyo, estuviste en Paraná reunido con el gobernador y la ministra de gobierno, algo de la facultad hablaron, pero hablaron también de la fundación Micaela García. Contame un poquito cómo te fue cómo fue la charla, por dónde anduvo la charla. La charla se la se la pedí yo al al gobernador cuando 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 se presentó el plan energético a diez años y algunas semanas atrás yo fui como decano de la de la facultad a acompañar a interiorizarme en qué consistía el plan. Nosotros en el día de mañana vamos a estar firmando con la Secretaría de Energía de la provincia un importante convenio para hacer un monitoreo de las redes de la provincia y empezar a dar los primeros pasos hacia una normativa operativa del tema de la generación distribuida esto que el gobernador ya manifestó políticamente en la decisión de la provincia de que los usuarios puedan asumir energía a la red es algo que una cosa demostrar la voluntad política pero después hay que generar un montón de acciones técnicas para que esto sea posible y vamos a firmar un convenio mañana porque nosotros tenemos gente en la facultad que está que conoce el tema que ha trabajado en la normativa de las otras provincias del país que que ya están un poco más avanzadas que la nuestra en esta cuestión y en ese momento el gobernador me vio se acercó a saludarme yo le pedí que quería tener una reunión el motivo del del pedido era que por los cambios políticos que se generaron luego de las elecciones el cambio del ministerio de gobierno y de justicia en relación al caso de Micaela para nosotros es importante el gobernador y el ex ministro Uribarri habían tomado una serie de compromisos con nosotros a pocas semanas después de lo que sucedió con Micaela queríamos conversar del tema a ver si había si había algún avance si si la política de la nueva ministra estaba orientada en el mismo sentido la verdad que fue una reunión positiva nos gustó hay algunos avances en algunas cosas más lentos de lo que nosotros esperábamos pero hay avances en otras cuestiones que nunca habíamos conversado con el gobernador que probablemente vinieron de la mano con el con el cambio del ministro como por ejemplo el tema de que hay un proyecto para modificar la ley de ejecución de pena de la provincia también hablamos de la sensación que tenemos nosotros de la lentitud con que se está manejando del juicio político del juez Rossi intercambiamos opinión intercambiamos opinión al respecto otras cosas como una de las cosas que el gobernador se había comprometido era hacer funcionar el patronato de liberados nosotros no no veíamos acciones en ese sentido bueno ya nos quedamos un poco más tranquilos hay hay un proyecto que la he presentado hay algunas algunas cosas que van en el sentido en el que nosotros pretendemos que las cosas que las cosas vayan el tema de la de la implementación de la de la pulsera electrónica y la pavillera electrónica donde donde se hizo una primera parte que es la pulsera para a aquellas personas que tienen de beneficio de la salida transitoria y falta implementar la segunda parte que es el tema que es el que apunta directamente hacia hacia tratar de de disminuir los casos de violencia de género que es el tema de la de la de la tovillera para el para el victimario y la de la pulsera para para la víctima y que es un centro de un vitoreo que que pueda monitorear si esa si hay acercamiento si hay acercamiento entre esa tovillera y esa pulsera y poder actuar en consecuencia y evitar los casos de violencia doméstica que son los 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 más comunes los más los más generalizados y los que generalmente terminan trágicamente claro y después le agradecimos el tema de de la ayuda económica que el gobierno de la provincia a través del ministerio de acción social que nosotros tenemos una tarjeta así de crear por la cual podemos comprar alimentos y leche para mantener los merenderos pero también manifestarle de que queremos no solo queremos que nos den sino queremos que el gobierno de la provincia nos contrate para para capacitar a los funcionarios provinciales en la perspectiva de género porque tenemos gente formada nos formamos en la procuración general de la nación a través de que del nodo retejeja que tenemos en concesión del uruguay estas tres chicas a su vez formaron alrededor de 30 promotoras madres las cuales hay una mitad que tienen intenciones de seguir formando de seguir formando otras promotoras en territorio entonces tenemos un conocimiento de la fundación que lo podemos aportar al estado porque la cuestión es cultural si nosotros el policía que tiene que tomar la denuncia de una víctima no conoce la perspectiva de género no vamos a terminar nunca solucionando solucionando el problema y nosotros no solo queremos que nos den lo que necesitamos también queremos generar nuestros propios recursos y una manera de generar nuestros propios recursos y en algo en lo que nos duele y nos va a seguir doliendo toda la vida como la cuestión de género que fue lo que nos quitó nuestra hija tenemos el conocimiento queremos aportar y tener recursos por un trabajo que realizamos y no solo por ir y pedir y pedir una ayuda si no no se termina nunca de pedir yo yo te agradecemos muchísimo el contacto ha sido por demás ilustrativo y creo que quedan abiertas varias ventanas para seguir conversando acerca particularmente del caso de la fundación Micaela García digamos que esta es una de las gestiones que dan todas las obras territoriales que están realizando así que agradecemos mucho haber accedido a la entrevista y quedamos a disposición por acá bueno muchas gracias quiero comentarte también de que de que el gobierno nacional por lo menos la UTM no le está bajando dinero para obras nosotros tenemos algunos proyectos presentados queremos cambiar el patio de la facultad necesitamos un monto importante le pedimos ese dinero al gobernador como como se suele usar en otros lugares del país donde los estados provinciales ayudan a sus facultades regionales y bueno se comprometió a que los fondos los fondos van a estar ya definimos la forma en que tenemos que presentar el proyecto a través de Luis Benedetto el ministerio el ministro de planeamiento de la provincia que es un egresado nuestro de la facultad creo que es importante este acompañamiento de la provincia una institución que para nosotros es muy importante para la región como la facultad nuestra con su señor Uruguay bueno un abrazo y nuestro cariño de siempre bueno gracias Juan hasta luego muchas gracias Néstor García es un abrazo un abrazo